Me encuentro con la licenciada Justa Giovanna Speer, directora del Instituto José Trinidad Cabañas, donde también se está llevando a cabo el programa Todos Podemos Avanzar de estos alumnos que están en recuperación. Maestra, ¿cómo están las actividades con estos jóvenes hasta el día de hoy? Pues fíjense que vamos avanzando poco a poco, ¿verdad? El día sábado 5 se entregaron notas y pudimos observar que el 70% de los alumnos van aprovechando. Pero como también hay alumnos que están viniendo y no entran a clase, y sorpresa para los padres cuando vienen acá que sus hijos van reprobados en las mismas clases que trajeron reprobadas de los otros centros educativos. También quiero informar que se ha retirado bastante alumno. Yo pienso que es que los padres y los alumnos creen que porque van a venir, que vienen al TPA o que vienen a la escuelita vacacional, es que van a pasar solo porque se matricularon, porque hay una niña que incluso se vino a matricular, vino el primer día a clase, el día de la inauguración y no volvió hasta el día que tocaba los exámenes. Entonces no, ¿verdad? Aquí los profesores tienen orden estricta de estar pasando lista, de estar revisando uno por uno las tareas de los muchachos, y el alumno que se está quedando es porque no está trayendo tareas. Ahora, este es preocupante esta situación porque, imagínense, hay alumnos que estuvieron en el transcurso de todo el año y luego se les da esta nueva oportunidad y no la aprovechan. Pues sí, pero mire, nene, aquí el 100% de la responsabilidad es del padre. Hay un muchachito que vino aquí a traer sus notas él solo, me llamó la atención. Le digo yo, ¿y por qué no vino tu mamá? Es que mi mamá trabaja. ¿Y dónde trabaja tu mamá? En tal lado. Ah, ok. Entonces me puse a verle las notas. El niño va aplazado, lleva cuatro y solo va pasando una, va aplazadas tres, y una con 71, ¿verdad? Con lo mínimo. Y entonces vine yo y llamo al teléfono de la persona que lo vino a matricular, nunca me contestó, agarré al muchachito, me fui a mi carro a buscar al trabajo a la muchacha. Le digo yo, dice, ay, profe, es que yo por mi trabajo no puedo, le digo, para todo hay tiempo. Y su hijo es primero, le digo. Porque imagínese de qué sirve que el día de mañana usted, le digo, tengo un hijo que sea un delincuente, que no sea profesional, le digo, que se le fue de sus manos porque usted no tuvo cuidado. ¿A qué hora empieza a trabajar? A las ocho de la mañana. Bueno, de siete a ocho perfectamente puede ir a traer notas de su hijo y preguntar cómo va. Pero a veces los padres nos volvemos tan frescos ante la situación de los hijos. Y la verdad que la responsabilidad de los hijos son los padres, no somos nosotros los profesores. Imagínese que yo lo tomara así indiferente, que no le pusiera interés a ese muchachito porque va aplazado. Le vale a la mamá y le vale a uno de profesor también. Entonces es un fracaso. Y los niños cuando se sienten fracasados, ese es un trauma para toda la vida. Ahora, también podemos observar, maestra, que hay problemas con algunos alumnos que están buscando o dando algunos conflictos de forma interna dentro de esta institución en este momento. Sí, verdad. Fíjense que tenemos bastante problemas con alumnos del Mejía. Son cipotes bastante malcriados, verdad, que no les gusta colaborar. Ellos tiran basura por todos lados. Ahorita ustedes vieron el caso de un niño del Mejía y uno de Isemed, que son cipotes ya grandotes, haciendo bullying a niños de séptimo grado. Entonces tenemos que poner orden. Nosotros no podemos permitir de que nos vengan a molestar los muchachitos, que son niños de 12, 13 añitos, verdad. Entonces, bueno, aquí tenemos de todo. Incluso, para que se den cuenta los padres de familia, me notificaron. Yo andaba de viaje por problemas personales y me llamaron a Tegucigalpa. Donde, ahí por donde Moncada, dijeron, por un lugar donde hacían bloques, estaban nueve alumnos fumando marihuana. Eran alumnos del Mejía, eran dos alumnos del Guillermo y habían dos niñas. Las niñas no identificaron saber si eran del Cabañas, si eran de... Porque como el uniforme es igual, del Cabañas y del Mejía y del San Martín. Entonces no pudimos identificar de qué colegio eran las niñas. Pero sí eran alumnos del Mejía por el pantalón gris, el beige que se conocen, dos del Guillermo Moore y dos muchachitas. Entonces, padres de familia, tengan atención, pongan atención a sus hijos. Yo lo que hice fue reportar a la policía, la policía está pasando por ahí y si los miran otra vez fumando marihuana ahí, por donde Moncada o atrás de los muros del Cabañas, se los van a llevar y ahí van a salir por todos los medios de comunicación. Porque yo lo primero que le dije a la policía, me llaman a mí antes de llamar a los padres. ¿Verdad? Para saber quién. Lamentable situación, ¿verdad? Pero se da en todos los centros educativos. Ya para concluir, ¿cómo están las actividades? ¿Cuándo inicia el periodo de matrículas el Instituto José Trinidad Cabañas? Nosotros el próximo martes 15, ¿verdad? Ya iniciamos la matrícula con la jornada presencial y del programa vacacional ITPA vamos a entregar notas el 30 de enero, si Dios lo permite. ¿Verdad? Para ya entregar su certificado a los padres de familia. Muchas gracias, licenciada justa Giovanna Espir, directora del Instituto José Trinidad Cabañas. Hablándonos, ¿cómo avanza este proyecto, este programa educativo? Todos podemos avanzar donde hay varios alumnos que se han retirado y se espera que los padres de familia puedan responsabilizarse con sus hijos. Con la cámara de Marioli Meléndez para Canal 32, es un reporte de Carlos Zobando.